que la calle chicos yo soy quisqueya gaming y sea todo bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal bueno chicos en el día de hoy va a ser un vídeo poquito diferente no traemos partidas no tenemos mes vídeos rando no traemos un gameplay o algo grabado por mí nada no miren en el día de hoy curiosamente estaba aprendiendo a grabar tengo unos cuantos clips y iba a preparar un vídeo y te lo deje por mitad porque quería ver si encontraba más cosas y me daban una idea porque no me gusta hacer algo por hacerlo no me gusta darle lo mejor y buscar y si estoy abierto a más posibilidad de mejorarlo lo hago disculpen pero eso es el tema de hoy el tema de hoy es que cruciendo en internet viendo esta notificación de este membro o sea un canal grande mira no lo estoy haciendo ojo mira ojo aquí la musiquita no lo estoy haciendo para buscar sonido no muchos dirán que sí porque el men tiene un millón de suscriptores y en verdad está mucho por encima que yo pero por eso lo estoy haciendo o sea el alcance que puede tener ese men es bastante grande o sea una persona que tiene un millón de suscriptores y no es usted pero en lo personal loco es su canal después sobre lo que quieras y eso le está dejando está bien con contenido pero promover promover el hacker loco o sea luego yo voy a entrar a su perfil a ver si por lo menos el contenido free fire o no porque en verdad no vi el vídeo entero dije vamos a una relación a esto para salir un poquito de la monotonía y trae dinámica el canal si te gusta el tipo de contenido te puedes quedar ojo no voy a jugar ningún tipo de juego no va vídeo random te puedes quedar creerme que hay muchas cosas por decir y quisiera se me apagó la pantalla loco sigue grabando si quisiera quisiera que no fuera yo que lo haga porque dirán no mira este mes no tiene mil suscriptores y ya está hablando de personas que están mucho más alto que él si está más alto que yo quisiera que lo haga donato o un whatsapp o antronix o un ya ir o una de esas personas que están que son muy buenos youtubers que lo respeto y lo admiro muchísimo y me gusta su contenido y me gusta la forma como hacen su vídeo si me encantaría que fueran ellos y no fuera yo pero tal vez yo haga este vídeo y se pierda que consiga unas 100 visitas no yo quisiera que tuviera más alcance o que una de esas personas que él mencionó anteriormente y fueran ellos que lo hagan vamos 30 más así antes de seguir con el vídeo les voy a dejar el canal del que lo subió aquí en la descripción del vídeo también el primer comentario para que vayan a verlo para que vean que no es una mentira que no es fake y sacan sus conclusiones de la misma dicho esto vamos a olvidar pero me salió ya salió este es el mejor hack que existe para freefare real 100% has para freefare y me salió era mentira que era un tipo spoiler tú sabes la visita vamos a una visita pero cuando voy para abajo toda la información al final de la descripción sus redes sociales su correo de business mod menú clave virtual es por modificado script con anti cierre yo pensé que era eso lo detuve ya no si no queda verdad a lo mejor lo pongo en la descripción vamos a ver como vi que desactivo lo comentario y todo porque sabía que no le van comentar cosas buenas yo le voy a dejar el vídeo todo y vamos a ir analizando y dando nuestra opinión otro mil de más sincero opinión que de menos tiene mucha cosa buena por decir bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo por acá estamos ante el nuevo hack que ha salido para la nueva actualización de free fire antes que nada como siempre le digo apoyar con un gran dios me gusta al igual que compartir el vídeo con sus amigos y en toda la red con un gran dios me gusta pero lo desactivo para que no se vea irónica y el comentario porque sabía muy bien lo que estaba haciendo por también sociales vamos a venir por esta parte vamos a hablar sobre el nuevo hack que ha salido que bueno compatible al 100% con la nueva actualización quiero decir también por acá que si no lo muestro es porque no miren el vídeo 5 de abril 2019 estamos a mayo quiero enseñar o sea de ahora no un vídeo antiguo ya enseñar lo mejor dicho bueno 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 ya que garena no acepta que muestre vídeos sobre el hack así que simplemente como les digo les estaré dando las pequeñas esa es la parte que me confundió ahora garena no permite que muestre vídeo el hablando como si garena sabe del hack que no sé si así la mayoría hay juegos son clandestinos que yo mismo hacen su haga que lo venden porque también genera lamentablemente pero yo no me encontrado si me encontró con hacker pero tengo tiempo que no me encontraba últimamente si han aparecido a que amigos me dicen que da miren esta partida y hubiera un hacker el primer mío concholes se quillaba que lo bajaron de diamante 3 por los hackers pero debe especificaciones sobre lo que hace este nuevo hack y bueno que está compatiblemente para free fire y que quiero decirles para la nueva actualización y decirles cuánto pesa alrededor también cómo lo van a descargar cómo van a poder hacerlo para que lo puedan tener por lo menos lo vuelvo a decir por acá y es que vamos a decirlo que si no quieres daría tu cuenta si no quieres porque te van en entonces no lo hagas con tu cuenta primaria dando consejo o sea él le está aconsejando lo que hagan para que no van en tu cuenta principal te dando tips vamos vamos a seguir en el móvil sí pero no lo hagas en el mismo dispositivo siempre y cuando si no te han baneado te han reportado ya por primera vez entonces si esta es la segunda vez que él haces algo así y por lo menos te banean entonces te invito a que no lo hagas porque ya no te van harían la cuenta te van a banear el dispositivo por lo que en este caso les traigo para acá el nuevo hacks que es totalmente compatible que te va a permitir hacer que vas a poder hacer y cuáles serían las ventajas y las desventajas de este en el juego escondite que yo no lo haya subido o utilizar alguna aplicación o algo parecido si vas a utilizar el hacks y ya te han baneado la segunda vez por lo menos si te reportan y eres baneado te bloquearán el móvil no la cuenta por lo que bueno te invito a que tengas mucha pero mucha precaución en hacerlo y lo segundo por acá otra digamos nosotros desventaja que tiene es que se va a matar el mismo no otra de las cosas como le pongo diciendo que una desventaja sería que si tú estás jugando en clasificatoria y por lo menos vas matando a todo el mundo te van a comenzar a reportar por lo que serás baneado y como que algunas no les podría decir por acá es una de ventaja ahora en serio que muchas personas que tal vez se toman el juego no en serio porque al final es un juego pero que disfrutan y están divirtiéndose con sus amigos o aquí razón bien lo mató un hacker los petean y ven que matar 15 personas con hackers que claramente se vea que es un hacker lo reportan por hacker y lo van entonces dice que es una desventaja o sea ahí yo me estoy dando cuenta que no estoy hablando como un loco que él está apoyando los hackers o sea que es una desventaja que van en una persona que esté haciendo trampa en el juego o sea un aplauso para mí ya lo aplauso o sea men claro que te tienen que reportar claro que te tienen que bañar a todo el mundo que haga trampa en x hasta en la vida real si tú eres pelotero un tipo de ejemplo y tú tiene este 0 es para darle maduro la bola te van a suspender mucho juego si lo sigue haciendo te van a sacar de la grande liga te van a sacar de cualquier firma que te dejan de manda por fuera loco o sea no le encuentro su lógica lo que está mal da mal donde quiera que sea está mal pero vamos a ir en el vídeo de programa una opinión aparte de todo el momento de que ya instalen este caso y vamos a dejar los dos linders que que lo van a encontrar en la descripción bueno técnicamente sería uno luego de esto tiene un tipo de contraseña que tendré que colocarlo le está dejando todo eso en la descripción al igual que por lo menos si no te funciona es porque tal vez no sea compatible le digo también que esto requiere un poco de rampa ojalá y no funcione aunque obviamente si te mueve el juego al 100% y en hacks no te abre seguro tienes alguna incompatibilidad con alguna que otra aplicación que tengan instalada al igual que como les digo el peso posiblemente parte no se lo recomendarí porque si les va a hacer básicamente como y reportar las cuentas obviamente él dice que no lo recomendaría su parte pero está dejando los links y está dando el acepto perdón acceso gratuito al hacker y diciendo que no lo recomendaría se está contradiciendo el mismo se está contradiciendo él está haciendo un vídeo de ofreciendo hacker gratis y está recomendando no lo no entiendo su lógico no utilizar ningún tipo de problema pero y por dónde pasamos ya se me fue la enoja no es que ya que se va a ver mal que yo esté reaccionando a un canal de un millón de suscriptores a ver si estoy buscando si está buscando salseo estoy buscando subs estoy buscando atención estoy buscando subs estoy buscando atención para ver lo que digan me vale simplemente vi el vídeo termine de verlo con ustedes ahora mismo en vivo bueno en vivo no pero reaccioné junto con forma y va grabando y dire mi opinión un canal de un millón de suceso a hambre gratis o sea sabe la gran persona que sigue esa persona ya tenía en cuanto vivo 400 500 mil vivos que 500 mil personas agarren y de que alguien es saber que el sí de verdad no sé si funciona o no funciona ya eso cosa del mes pero que imagínense 500 mil personas de que alguien es la que porque entraron por curiosidad entraron porque a lo mejor sean tramposos y lo descarga menos de 500 mil personas jugando el juego con hacker aquí voy yo con lo que digo el me pensé que fue un spoiler para ganar su par de visitar un hacker engañando a todito pero no claramente vimos ahí en el vídeo que él estaba reciendo saquel con qué razón lo hacen o sea tú tiene un canal súper grande salga de provecho buen contenido o ponte a jugar partida que la gente de apoya ya la gente está apoyando la gente ya te está apoyando siguen tu canal te siguen a ti tiene buenos vídeos al menos ahí tiene buen buen tiene buen lésico o sea sacale provecho sacale provecho lo bueno pero no insiste lo malo bro porque para ti tal vez es un juego para ti sea una diversión como para muchos de nosotros que del final eso lo que es pero no arruina el juego loco está incitando a que arruinen el juego imaginémonos que en un futuro gracias a ti y por una persona que vieron tu vídeo y siguen haciendo vídeos con los mismos archivos que tú subiste siguen promocionando saque pero se le va la esencia luego de prensa del juego se arruina completamente automáticamente estudo topo con un hacker porque el tema de una persona legal así normal hay muchas personas que van a tener saco de nivel encima el tuyo y van a ser mejor que tú lamentablemente simplemente practicar constantemente dedicación pero de ahí a que te mata un hacker loco ya no lo veo bien loco como un canal se presta a un canal de un millón de suscriptores se presta simplemente para hacer un vídeo apoyando a hacker como lo entiendo no entiendo o sea yo no sé si yo estoy mal tal vez me dirán que estoy buscando atención que estoy buscando vídeo estoy buscando no me molesté porque para mí no solamente un juego yo soy de naturaleza de muy chiquito me ha gustado jugar juego siempre me ha encantado y después que tuve la oportunidad de un canal y fui conociendo compartir mi experiencia de juego eso no iba salud compartir mi experiencia de juego con los demás me siento bien hago mi contenido limpio hago lo que pueda edito como pueda lo que del celular y no me molesta tenemos una persona normal y muchas veces lo hace me mata muchas personas muchísimo encima del nivel que yo estoy tengo dos meses y algo jugando el juego pero lo que voy es que si este mes se presta para eso yo no espero que eso sea cierto loco yo no espero que 500 mil personas que vieron el vídeo vayan y de carguen el hacker porque en vez del juego 6 por la mierda se arruina al loco la diversión de otro porque para él sea eso un juego y eso lo que es al final es un juego pero de ahí lo que dañarlo porque que está ganando no será por lo que yo me imagino que él tiene que tener más vídeos bueno que alcanzar un vídeo de ahí de un millón de subs no sé me imagino no sé pero bueno señora no sé si yo estoy bien no se siente mal espero que yo no soy nadie para decirle decírselo escribírselo seguirle que no lo haga porque lo va a seguir haciendo su canal y el paso lo que le dé su jodida gana pero loco en verdad está mal desde todo lo que tú lo veas o sea si yo pensaba que él estaba haciendo era un spoiler que lo estaba haciendo en broma que no iba a dejar nada pero él estaba diciendo que una desventaja que te van en o sea un canal grande promocionando a que licitando a la persona usa haken free fire señores ustedes se imaginan eso qué tiene de malo tú aprende a jugar y jugar normal porque el final cuando tú llegas heroico solamente es una chaqueta y token de ram y ya con la emoción usa un programa que te diga notar la persona que te diga que tú puedes saltar alto que te diga que tú tengas aimbot que de headshot o sea tú no estás haciendo nada como un juego de tiro cuál es la emoción ya cuando tú para la emoción ya no entiendo por qué la persona hackean porque no son jaques en cierto porque lo que son aquel solo que desarrollan en aquel sí con jaque lo que lo usan son quietos son chiles pero bueno tendrán su idea de su cabeza no sé si le gusta hacerlo no sé si se sienten superiores matando gente con hacker y no sé si el men del vídeo se siente bien promocionándolo me imagino que le pagan por ello no sé si le pagan por ello no estoy equivocado pero bueno no vale el vídeo en verdad son cosas que nosotros veo en internet son cosas que no puedes mirar no puedo hacer nada no no está bien bueno señores hasta que el vídeo de hoy espero que les haya gustado no sé si vuelvo a hacer este tipo de vídeo fue rando aunque estaba aprendiendo hace un vídeo y al final salta con una vibración de algo que objeto simplemente curiosidad y nada si le gustó el tipo de contenido me lo dejan a saber los comentarios si te gustó deja tu like para yo saber si puedo traer más contenido igual que éste si voy por ahí viendo y haciendo reacciones de personas que usan jaque lo promocionan como un canal de un millón de suscriptores promocionando a que me quedé pero no chicos hasta aquí el vídeo de hoy les los insectos no philom